En una diligencia de registro y de allanamiento en el municipio de Maicao, las autoridades lograron la incautación de 15 kilos de marihuana y la captura de una persona. En desarrollo de las actividades operativas alineadas en el marco de la estrategia Plan 1000 contra el microtráfico, uniformados adscritos a la sesional de investigación criminal en coordinación con la sesional de inteligencia de EWA, aprendieron a un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente. Gracias a los elementos probatorios y evidencia recolectada, fue posible que un juez de control de garantía se expidiera una orden de registro y allanamiento contra el inmueble ubicado en el barrio Los Palitos, en el municipio de Maicao, lo que permitió la captura de este ciudadano a quien se le hallaron en su poder 30 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 500 gramos cada uno. Cabe resaltar que esta persona será la encargada de aprovisionar con el estupefaciente los expendios del municipio fronterizo, informó la policía. Con esta incautación se logró afectar las rentas criminales por más de 30 millones de pesos y se sacó de circulación más de 15.000 dosis de marihuana.